El señor presidente es el máximo jefe del director del INPEC y del INPEC de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non viciniden, al habeas data, en la medida que no han actualizado la información y con base en información no veraz, información falsa, me tienen privado de la libertad, porque repito, no existen medidas de aseguramiento en mi contra, en ningún juzgado, ni en ninguna fiscalía, medidas de aseguramiento vigente, legalmente válida. Así que quiero por favor solicitarles que hagan esto público, para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes y para que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, tomen nota de lo que está sucediendo. También la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la medida que yo soy testigo de la humanidad, y todas las instituciones del Estado, tomen atenta nota de lo que viene sucediendo, para que puedan ayudarnos a solucionarlo. Muchas gracias, porque este no es un atentado contra mí, sino contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional